Hoy quería hablar de la serie La Maldición de Hill House, que creo que ha sido una serie sorprendentemente buena. Digo sorprendentemente, primero porque es una serie de terror. Y el terror yo creo que es un género que está bastante jodido en la actualidad. Tanto el terror como la comedia a mí me parecen géneros que pueden dar buenas obras, pero creo que en la actualidad no se hacen muy a menudo. Y series de terror buenas, pues aparte de las primeras temporadas de American Horror Story, no teníamos muchas. Sorprendente también porque viene de un director del que, poniéndome un poco cabrón, tengo que decir que no esperábamos gran cosa. O sea, es un director de películas de terror principalmente malas. Bueno, no sé qué referencia queréis usar, pero si os gusta Film Affinity como referencia, por ejemplo, pues ninguna de sus películas llegaba siquiera al 6 en Film Affinity. Entonces, realmente sorprende que haya podido salir así de repente una serie de tanta calidad. Una serie que yo creo que ha tenido bastante éxito de crítica y que ha gustado bastante a la gente. A la hora de tratar el terror como género, suele tener bastante éxito el tema de lo sobrenatural. No sé si es porque juega con el misterio de la muerte, ¿no? Que es un tema que normalmente nos preocupa a todos y a todas. O tal vez simplemente porque desafía un poco las leyes físicas y nuestras expectativas en relación a las cosas, ¿no? O sea, principalmente lo que asusta es algo que no debería estar ahí. Algo como, no sé, pues la típica imagen del fantasma que aparece en el reflejo de un espejo, que aparece en una habitación en la que no ha podido entrar de ninguna forma, eso es lo que causa el terror, ¿no? Y es interesante ver cómo algunos juegan con ello y realmente se puede hacer bien. Se puede crear terror en base a estos elementos. Creo que parte del éxito se debe, por ejemplo, a una historia desordenada. Una historia en la que tienes que ir reconstruyendo lo que ha pasado, ¿no? Están episodios que transcurren en distintos momentos del tiempo y poco a poco vas recibiendo información y tienes que ir tú juntando las cosas para entender exactamente lo que pasa en Hill House. Además, acompañado de personajes complejos, ¿no? Porque ningún personaje es un estereotipo absolutamente plano, sino que todos han tenido algún interés, bien sea por la profesión que ejercen o por cualquier otra característica de su personalidad, pues digamos que se salen un poco de lo más común, de lo más repetitivo en el género de terror y aportan alguna dimensión nueva que hace interesarse por ellos. Otra de las claves del éxito de la serie me parece que es que trata temas bastante trascendentales y temas que le suelen importar a la gente, ¿no? Se habla un poco, por ejemplo, de la muerte, lo que es el miedo a la muerte, también la naturaleza de la realidad, simplemente, ¿no? Algo tan poco específico como eso, pero a través de lo que dicen algunos personajes, por ejemplo, que discuten sobre si estar vivo es una especie de sueño y cuando mueres despiertas a una realidad más firme, se cuestiona también la naturaleza de la realidad. Y se cuestiona la naturaleza del tiempo, también, ¿no? Lo que comenta uno de los personajes hacia el final de la serie, no es spoiler, tengo cuidado con eso, pero lo que comenta acerca del tiempo, que no lo ve como algo lineal, sino que el tiempo es mucho más complejo que eso, y al final esa concepción del tiempo, que tenían también algunas corrientes filosóficas ya desde la antigüedad, y que parece prácticamente confirmado por la física hoy en día, ¿no? A raíz de la teoría de la relatividad de Einstein y de los trabajos de Minkowski, eso de ver el tiempo como una cuarta dimensión y no como algo lineal, sino como un continuo en el que situar las cosas, pues siempre es un tema interesante que tratar, yo creo. Incluso en temas más personales, también destaca la serie, ¿no? Como, por ejemplo, ese temor por dejar ir a los hijos, por ya no poder protegerlos, y porque se desarrollen libremente, pero sin poder controlarlos, eso también es bastante interesante, y supongo que ha ayudado a que la serie tenga éxito. Luego también trata un tema no de manera muy profunda, solo una trama menor en uno de los episodios, pero bueno, ya que soy psicólogo especializado en drogas, pues me interesa un poco hablar de esto, es algo que se mete un poco dentro de mi ámbito, ¿no? La situación de estos recursos en Estados Unidos, y como la única meta posible, la única meta que se persigue, es el abandono total del consumo. Entonces, en la situación, por ejemplo, de que dos personas con problemas de drogas tengan una recaída, quedan totalmente desamparados, ¿no? Quedan expulsados del albergue, y no tienen más remedio que ir a una clínica privada, que se escapa completamente del presupuesto que pueda tener la inmensa mayoría de la gente, porque es eso, es lo único que persiguen, no buscan realmente ayudar a las personas con problemas sobre drogas, sino fijarse el objetivo de que abandonen totalmente el consumo, y todo el que no entre por ese filtro, todo el que no pueda conseguir eso, queda totalmente desamparado, y es su suerte, y se le niega la atención. Entonces, creo que esta serie trata temas bastante interesantes en general, los personajes están bien hechos, el argumento es bueno, te mantiene en la intriga, sabe jugar bien con el género del terror, así que ha sido una sorpresa bastante agradable, y no me pagan por hacer esto, pero yo sí la recomendaría, yo creo que es una serie bastante recomendable. ¡Gracias!